Me brilló el centavo y ahora sí ya se ha rimado Diciendo que, sabía que le ibas a hacer No gasté en saliva que yo no manejo envidia y es mejor Que mantenga en su distancia Me subes y maron, intentaron apagarme y no cuajaron Para la neta no me rajo, se me pula pa'l trabajo Y aquí andamos, como siempre lo soñé y lo quería Un sal crudo es en el pecho el que me cuida Ahora sí vamos pa' arriba, a pesar de lo que digan No la flocaré, aquí me mantendré, los pies sobre la tierra voy subiendo el nivel Para ser directo nada más quiero aclararles Que en esta vida nadie es más que nadie Y las metas y el límite lo pone uno mismo Y aquí andamos, como siempre lo soñé y lo quería Un sal crudo es en el pecho el que me cuida Ahora sí vamos pa' arriba, a pesar de lo que digan No la flocaré, aquí me mantendré, los pies sobre la tierra voy subiendo el nivel Para ser directo nada más quiero aclararles En esta vida nadie es más que nadie